Todavía no Todavía no Cuántas más mujeres, mujeres No tenemos mujeres Ya estamos listos Mujeres Queremos más mujeres Vamos a arrancar Como dice Venga, venga, venga Mujeres Mujeres ¡Mujeres! Venga, venga Vai, mujeres Venga, girl Venga, venga ¡Mujeres! ¡Mujeres! Mujeres dale 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 otro poquito para raro para que se activen estas mujeres para raro y poder entregar mi energía a las mujeres suena, 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 suena venga, venga aumenta la otra poquito ay mujeres, que nos pasó que nos pasó esa ruya para las mujeres hombres a los de una hombres a los de dos ahora pues vamos a ver eso, ya van los hombres los hombres, hagan una fila ya van, ya van ya estamos listos? novio ya listo? venga ¡Suscríbete al canal!